Música Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia son las palabras que cantaremos hoy en el Salmo que hemos de leer hoy se nos aparece el Señor Jesús en el Evangelio de Juan que nos dice, paz a ustedes como me envía el Padre a mi los envío yo a ustedes invitados para que en este domingo celebremos con gozo la misericordia del Señor en este segundo domingo de Pascua, participa con alegría, con fervor de las celebraciones que se llevarán a cabo en cada una de nuestras parroquias Música 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 Música